Por algo será que tú me quieres, pero por algo será que tú me buscas, por algo será que tú me lloras, yo me pregunto otra vez y me contesto después, por algo será. Tú dices que no me quieres, me enteras, y yo digo mucho mejor, y después vienes llorando, diciendo, chencha perdón, anda. Por algo será que tú me quieras, por algo será que tú me gustas, y que tú me dices, mi vida, te quiero, por ti me estoy muriendo culo, y a mí me quiero, te adoro, por algo será que tú me hagas la casa, por algo será que tú me compras vestido, que tú me compras anillo, por algo será que tú me dices, mami, que tú me dices, mi vida, te quiero, te adoro, por algo será, pero por algo será, por algo será, por algo será que tú me dices, mami, yo soy tu helado, por algo será que tú me dices, ay, tú eres mi guaternado, mamá, Por algo será, por algo será nada, nada, razón de ser Las hay más bonitas que yo, pero las hay más feas Por algo será, por algo será, por algo será En esta vida todo tiene su razón de ser Por algo será, será que yo tengo un cumballito Que lava la ropa, la moja, la seco, la seco y la mojo Por algo será, por algo será, por algo será Por algo será, por algo será, que tú me quieras Por algo será, por algo será, que tú me tocas el piano Por algo será, por algo será Por algo será, por algo será, que tú me quieras Por algo será, que tú me quieras Que tú me lloras, que me das covas Que tú me dices mamá, que tú me dices mima Por algo será, que no estoy sincrito No me lo niegues que me entregas el cheque Por algo será, por algo será Tú no te preguntas muchas veces, por algo será Pero tú ves una mujer muy linda con un hombre muy feo O viceversa, por algo será Por algo será, que tú me quieres Por algo será, que tú me buscas Por algo será